Hoy se llevó a cabo el séptimo concurso regional de matemáticas que se desarrolló en las instituciones educativas Luis Subausto del Río y el 2042 en la segunda etapa provincial. Bien, el séptimo concurso regional de matemáticas de nivel primario tiene tres fases. La primera etapa ya se llevó a cabo en las mismas instituciones educativas, en forma interna, donde cada director ha tenido que informar sobre dos ganadores por grado y remitir la inscripción a la UGEL. Esos dos ganadores por grado son los que están participando en estos momentos en dos centros de aplicación de la prueba. En la institución educativa 2042, los alumnos de primero, segundo y tercer grado. En la institución educativa 21009, los alumnos de cuarto, quinto y sexto. La prueba tiene una duración de dos horas, empezó a las 10 de la mañana y culmina a más tardar a las 12 del día. Cada prueba tiene 10 preguntas con una hoja de aplicación y la hoja de aplicación es a partir de los niños de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Toda vez que el primer grado todavía no maneja estas hojas de aplicación, resolver el examen en una hoja y responder en otra. Entonces ellos sí entregan su examen completo con sus respuestas. Bueno, para la etapa regional son clasificados tres alumnos de la categoría A y tres alumnos de la categoría B. Los alumnos de la categoría A, los colegios, las instituciones educativas públicas y después privadas. Los tres primeros puestos de cada categoría son los que participan en la etapa regional. Culminando la participación de primero y segundo grado hace esta etapa. Instituciones educativas de la parte alta también vemos acá. También tenemos La Perla, Los Atavíos Bajo, tenemos Iguarí, también alumnos de Iguarí. Tenemos alumnos, sí, de la parte alta y hay como cuatro colegios. En total, ¿cuántas instituciones educativas de toda la provincia? Ya, están participando 68 instituciones educativas según bajo inscripción, según la inscripción, ¿no? Pero nos hemos ido con sorpresa de que hay alumnos, más alumnos, habíamos, habíamos, este, de acuerdo a la inscripción teníamos determinada cantidad de alumnos, pero nos hemos ido con sorpresa de que hay más alumnos que no estaban inscritos. Entonces ya, bueno, para esos alumnos las medidas, este, de acuerdo a la directiva estaremos procediendo. Hasta el momento que ustedes están monitoreando todas las aulas, ¿cómo se está desarrollando el examen? ¿Ha habido algún inconveniente? Bien, hasta la fecha ningún inconveniente, todo está tranquilo, los alumnos están tranquilos también, seguros de sí, este, bueno, bajo la preparación de sus padres de familia y de sus profesores, ¿no? ¿Se va a saber los resultados de quienes pasan a la etapa? La DREA está enviando los resultados a las 12 del día, 12, 12 y media, este, y nosotros estaremos publicando en la web de la UGEL a partir de la una de la tarde. Los padres de familia y profesores de las diversas instituciones educativas se encontraban en el patio del colegio esperando con gran expectativa el término del examen.